¡Joder! A ver si miramos. Bienvenidos a todos. Por favor, ir sentándoos que voy a repartiros una ficha para que veáis. Me ha gustado dormir contigo este día, ¿sabes? Ya. Y a mí también. Esta semana tampoco. Ya te he dicho que podremos dormir juntos cuando mis padres no estén en casa. ¿Qué te pasa? Sí, te conozco. Estoy harto, Isaac. Estoy harto de tener que esconderme siempre. Hace un año que salí de Armani y siento que estoy volviendo a entrar a patadas. Ya. Ya, pero sabes que yo no puedo aún. Llevamos un año ya, sí. Lo sé. Pero de verdad, dame tiempo. ¿Y si nos vamos a vivir juntos? ¿Eh? ¿Cómo? Eso que podríamos irnos a vivir juntos y así pues, no sé, tenemos nuestro pequeño espacio, nuestro mundo. Ya. Sabes que para eso hay que tener dinero. Y te recuerdo que tú no trabajas. Bueno, pues trabajo. ¿Ah, sí? Sí. ¿De qué? Pues de lo que sea, ya, no sé, lo que haya por ahí. ¿Qué pasa? Nada. Solo que me encanta como te brillan los ojos cuando hablas de nosotros. Nada. Gracias. ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué estás mirando? Bueno, pues que van a hacer y... A ver, deja. Pero bueno, ¿qué quieres apuntar a esto? Bueno, nunca viene a mantener ese título para trabajar en verano. ¿Este verano? ¿Pero si este verano nos vamos todos juntos a fin de curso? Sí, pero eso es una semana. Bueno, nos vamos juntos yo contigo. ¿Por? Porque así vamos juntos, ¿no? ¿Crees que voy a dejar que te apuntes sola a esto? Venga, vamos a apuntarnos. Querido hijo, me han informado de un curso nuevo que van a impartir para ser profesor de actividades extraescolares por las tardes. Creo que podría venirte bien para ganar algo de dinero extra este verano. No te preocupes sobre el restaurante. Podemos apañarnos sin ti. Así que viene bien para conocer a gente nueva también. Te dejo la hoja de inscripción. Pínzatelo y entrega la rellena en la recepción del centro. Un beso, hijo. No se pueden utilizar dispositivos electrónicos durante las clases. Dame el teléfono. Mira tía, no eres ni mi madre ni mi padre y ni siquiera sos una profesora de verdad. Así que no me jodas, ¿vale? Aquí no estás para perder el tiempo. Martina, ¿me podés explicar esto, por favor? Ah, eso es una multa que tenés que pagar. Ya veo que es una multa, pero es una multa por beber. Así que explícamelo. Es que no hay nada que explicar, pa. Estaba bebiendo con mis amigos, ya está. Martina, cuando te miro me mirás a la cara. ¿Qué? Que me expliques esto, que esto ya es el colmo. Nada que explicar. Mira, no te voy a dar un euro más. Ahora te lo vas a arreglar como puedas. ¿Qué? Que sí, que se acabó la fiesta. ¿Y qué se supone que tengo que hacer? Ponerme a trabajar. ¿Estás loco? Vos sabés inglés, ¿no? Mira, te vas a apuntar aquí para hacer el curso para ser profesora de inglés. Por las tardes vas a dar clase y por la mañana vas a estudiar. Se acabó. No te doy más un duro. Pero papá, papá, sos mi papá y no me podés decir esto. ¿En serio? Sí, por eso mismo, porque soy tu padre. Mira, aquí tienes la multa y la hoja de inscripción. Hola. Ey, ¿qué pasa? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Hola, Adri, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Buenas, con este aquí. Una sorpresita para ti. ¿Y esto? A ver. ¿Qué es esto? ¿Un curso? ¿Para ser profesora de actividades extraescolares? ¿No querías estudiar en magisterio? Pues sea, ahí tienes la prueba. No sé. ¿Qué pasa? Que me da un poco de corte. ¿Por? Ir sola. Bueno, Paulita, me parece que eres un poco más bien para estas cosas, ¿eh? Que luego a la universidad vas a tener que ir sola y todo. ¿Podemos ir juntas? ¿Qué? ¿Sí, hombre? No, no. No, pero ¿para qué? Eso te va a venir muy bien también, ¿eh? Pero, pero ¿para qué me va a venir bien a mí eso? Pues a ver, si esto nos habilita para ser un profe por las tardes, tú puedes dar clases de cante perfectamente. ¿Qué? ¿Que sí, hombre? Sí. ¿Sí? ¿Solo que hay un pequeño problema? ¿Qué? ¿Y te odio a los niños? Cris, porfa. De verdad, que sabes que me cuesta integrarme y no quiero ir sola. Porfa, Cris. Porfa. Ay, porfa. Ay, venga, vale, pesado, vámonos. Gracias. Vale, pero no te prometo ir todos los días que yo tengo que hacer mis movidas, ¿eh? Vale, vale, vale. Venga. Vamos. Espera, venga. Hola. Marta. ¿Pero te parece normal tener así la cocina? ¿Y a ti te parece normal que me tenga que estar cuidando yo de mí misma? Hija, si solo te pedí que recogieses la cocina porque a mí no me daba tiempo. Mira, no me la pasa, no tengo ganas de discutir ahora en este día. No, si tú siempre pasas de todo tú siempre a tu bola. Lo que te dice tu madre, ¿para qué me vas a hacer caso? Pues sabes que te digo que mientras vivas en mi casa se darán las cosas como yo diga. Ahora mismo voy a llamar a tu padre a ver qué te dice. Ya está bien con la niña, hombre. Si te hago así. ¿Qué bueno el tiempo? ¡Guau! Ya mira el comentario. ¡Guau, eh! ¡Guau! Buenas. Diana, ¿estás ocupada? No, pero no tengo mucho tiempo. ¿Qué pasa? Nada, mira, quería comentarte una cosilla. Nos ha entrado en el centro un nuevo curso que es bastante interesante sobre desarrollo de actividades extracolares. ¿Te apunto? No sé, es que entre matrimonio y tal no tengo mucho tiempo. Serían cuatro días a la semana y además te servirá para este verano ganarte más oídos. Me encanta. Bueno, puede. Pues eso, yo te relleno los datos, no te preocupes. Vale. Venga, hermanita, nos vemos. Venga, adiós. Silvia García. Diana Garrido. Marcos Iruña. Martina Lombardi. ¿Hamsa Sadi? Cerramos en 20 minutos. Ah, vale. Sí que te gusta el cine, ¿eh? Sí. Las películas cuentan historias que yo nunca podré vivir. Y los actores pueden. Ellos pueden vivir la vida que quieran, cuando quieran. A mí me gustaría poder vivir otra vida. No sé. La de un arqueólogo en el antiguo Egipto. O la de un astronauta que va en una misión aeroespacial súper difícil. O la de un ciudadano cualquiera. Aunque fuera por un rato. ¿Te gustaría ser actor? No sé. Aquí podrías conseguir un poco de dinero. Hay muchas escuelas de interpretación en Madrid. Ya, no creo que a mi padre le hiciera mucha gracia. Como no tengo la nacionalidad, no puedo trabajar, ni recibir una beca, ni siquiera puedo estudiar. No. Bueno, aquí sí que puedes. Así que, piénsalo. Es para hoy, ¿eh? Que algunos de nosotros queremos volver a nuestras vidas. Sí, pero... Daniel Oguiño. Carlos Pereira. Paula Sierra. Pues... Ah... Yo...